Nos encontramos en esta tarde aquí con el licenciado Rafael y con Miriam Bufal, que ya inicia esta capacitación de la que ya hablamos en otro momento. Queremos que nos cuenten cómo armaron esta capacitación, si hubo mucha gente que se acercó a inscribirse, y cómo se preparan para lo que viene en minutos nada más. Bueno, hola Eli, ¿cómo estás? La verdad que estamos muy contentos con la concurrencia de la gente, la verdad que se ha notado mucha gente de la comunidad, ya hemos invitado a un montón de organizaciones, algunas no han participado, eso también a nosotros nos hace un poco de ruido, si uno los invita, por qué no participan y demás, ya sea del ámbito público, del Estado, como también de otras organizaciones, porque nosotros hemos invitado a todos, porque creemos que todos tenemos que ser partícipes de una capacitación de este tipo, donde va a haber personas que van a venir a dictar, que son reconocidas y que la verdad que, bueno, que para nosotros es un honor desde la Fundación cumplir con este objetivo tan importante que es de concientizar y de formar agentes de salud para que Salto pueda ser quizás el día de mañana una ciudad pionera en cuanto al trabajo en violencia familiar. Bueno, a pesar de todo, digo, la reunión, la capacitación, perdón, se va a realizar igual y esto es lo importante, ¿no? Que se trabaja igual y se hace igual el trabajo en nuestra ciudad y, bueno, esto obviamente, seguramente va a inspirar a otros y a recordar a otros de esta capacitación, porque esto continúa, ¿verdad? Claro, sí, sí. Esta capacitación va a durar aproximadamente cuatro meses. Ahora vamos a estar hasta diciembre, vamos a hacer un receso por las vacaciones y vamos a retomar fines de febrero, principios de marzo. Y, bueno, también es importante porque va a ser teórico-práctica, va a ser con una práctica supervisada en donde, bueno, los que concurran, bueno, van a poder participar y, bueno, formar parte de las instituciones que están adheridas a este curso para poder así, bueno, trabajar desde la práctica también, que creo que es lo importante en cualquier tipo de formación. Bueno, Miriam, contanos, recordanos cómo se llama la fundación y, bueno, contanos un poco de esta primera clase. Bueno, mirá, nosotros nos encontramos en calle Buenos Aires 931, estamos trabajando desde abril de este año con distintas instituciones, como ya hay distintos problemas también, gracias a Dios venimos muy bien, sí, tenemos pacientes y la verdad que va bien. Entonces esto nos llevó a poder decir, bueno, guau, lo que estamos haciendo vale muchísimo la pena, yo soy una persona que, o sea, creo en los cambios de las personas cuando tengan las herramientas, así que, bueno, el curso en sí, o sea, el que no vio, no se informó en algún momento, estamos a su disposición, viste, están los teléfonos en las distintas publicidades, se acercan nosotros los lunes de 19 a 20 horas, estamos, acá el licenciado está tratando problemáticas y también, o sea, nos encuentran de 19 a 20 horas donde se pueden inscribir. Exactamente, sí, sí, porque todavía están a tiempo, porque esta es la primera clase, así que hay que, hay mucho para trabajar, mucho para aprender y realmente, bueno, ya lo dijo mi compañero y yo como presidenta de la Fundación de la Asociación Civil Cuidar, agradezco a cada uno de las instituciones que ha enviado su gente y, bueno, como se ha dicho, no se ha hecho excepción de ninguna institución, ni pública ni privada, se ha invitado a todos por igual porque creemos que es una problemática de todos y no de unos pocos. Esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, ahora se va a capacitar para que la gente pueda trabajar con familias o con personas que tengan problemas de violencia. Ahora, ¿ustedes cómo ven la ciudad? ¿Se acerca mucho la gente a pedir ayuda? ¿Hay muchos problemas en nuestra ciudad con respecto a la violencia? Mirá, yo puedo hablarte desde el, o sea, tengo hijos de todas las edades, o sea, tres hijas ya mayores y un hijo menor. Y se ve la violencia, o sea, en distintas, son tres generaciones que estoy hablando, 27 años, 21, 18 y el nene de 11. Y vos ves la violencia, entonces tratemos de parar eso, ¿sí? Yo sé que un granito de arena ya con una familia transformada es suficiente para seguir aportando datos en las distintas generaciones, ¿sí? Pero sí, se ve la violencia, lo ves a la salida de los lugares bailables, boliches, como le quieras llamar, en la misma calle. O sea, y bueno, tenemos que trabajar sobre eso porque se puede construir una niñez, como ya te digo, adolescencia y juventud sana, ¿sí? Muy interesante y muy profundo el tema, sobre todo, que es un tema que hay que abordarlo directamente. ¿Se puede desde la educación? Sí, sin duda es que se puede desde la educación. No creo que se pueda tan mágicamente como a veces uno piensa, educamos, le comentamos y todo desaparece porque si fuera tan sencillo, las estadísticas serían otras o no. Creo que la única manera de trabajar, desde mi experiencia profesional de más de 10 años trabajando en el área de violencia, creo que la única manera de poder combatir la violencia es pudiendo hacer participar a diferentes organismos de la sociedad. El trabajo comunitario es fundamental, la construcción de redes, de redes que no estén politizadas porque a veces se politizan mucho las redes y yo creo que a veces hay que dejar de lado diferentes cuestiones para empezar a pensar un poquito más en la comunidad, en el paciente, en la víctima. Creo que se está politizando un montón de cuestiones y que no está bueno, no está bueno porque de fondo lo que tenemos es lo que se ve hoy en día, que las estadísticas crecen y que no se resuelve el problema. Entonces, bueno. Perdón, pero digo, eso es interesante porque, digo, ustedes se han unido, dicen que han invitado también, ¿no? Digo, no sé, al foro de seguridad, a, no sé, a el polo de la niñez, que son áreas que, bueno, que están ligadas, ¿no?, a todos estos temas. Sí, sí, los invitamos, hablamos personalmente también y, bueno, evidentemente no hemos tenido quizás la llegada que por ahí podrían esperar ellos. No, estamos hablando que este curso está auspiciado por el Colegio de Psicólogos y el Ministerio de Salud. O sea, no es un curso que por ahí se dicta solamente de la fundación. Entonces, bueno, también eso quizás nos ha hecho un poco de ruido, quizás será cuestión de juntarnos a charlar un poco más y tratar de empezar a unar fuerzas, ¿o no? Porque esto, así, de esta manera tan separada, claro, no se... Evidentemente aislada no se puede trabajar, está demostrado, los países que realmente tienen políticas de intervención en cuestiones de violencia familiar y que tienen políticas públicas de excelencia, se trabaja mucho con la comunidad, no es solamente el Estado el que toma las riendas de esa problemática, se trabaja en todos los estratos sociales, en todos los rangos etarios, sin dudas, desde la infancia hasta la adultez. Y, bueno, la idea nuestra es esa, es un poquito de sembrar conciencia, es trabajar para que, bueno, que la gente que pueda salir de este curso puedan ser formadores también de sus grupos de pares, ¿o no? Y que se pueda ir generando conciencia para que Salto, sin dudas, el día de mañana pueda ser pionero en esto, sin duda. Se me ocurre también que en esto de la violencia generalmente está bastante ligado con la cuestión adicciones, a veces, ¿no? Van medio como en paralelo. ¿También es un tema que se van a abordar? Sí, 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 sin dudas, es más, nosotros tenemos un acuerdo con la gente de Serapia Sierra, que vamos a trabajar conjuntamente en todo lo que van a ser las prácticas institucionales, bueno, ellos se propusieron también para que los chicos puedan también circular por su institución, no solamente por cuidar, por nuestra fundación, sino también por Serapia Sierra, y me parece que es fundamental porque todo va de la mano, no solamente las adicciones, sino también, bueno, conflictos familiares, desocupación, bueno, innumerable cantidad de problemáticas que sin duda terminan generando situaciones de violencia. Bueno, reiteren, reiteren, por favor, si la gente se quiere inscribir y quiere acercarse a los cursos, ¿dónde lo puede hacer y cómo? Bueno, ya te digo, acá en Buenos Aires 931, que nos encontramos los lunes de 19 a 20 horas, y mi celular sería 2474-523507, ¿sí? Bueno, que estamos abiertos a la comunidad, así también a las instituciones, a las escuelas, si necesitan de alguna charla o algo, estamos abiertos a ellos, porque como dice Fernando, esto es para toda la comunidad y necesitamos que todas las instituciones estemos caminando de la mano y no haciendo diferencias, porque no es nada más, acá no hay nadie más que nadie, sino que unirnos como ciudadanía a salvar esos niños adolescentes, porque es lógico, son nuestro futuro, y hoy estamos viendo que los jóvenes, no digo todos los jóvenes, porque hay jóvenes que están bien contenidos, pero hay jóvenes que yo creo que tienen muchas necesidades y que ante una necesidad, ¿qué hacen? Bueno, recurro a la droga, recurro a un montón de cosas que no, bueno, entonces ya te digo que si en las escuelas también, porque tengo entendido que también hay episodios así de poder, que se comuniquen, de poder darles una mano a ellos también, una charla a los adolescentes que están pasando por este cambio, ¿no? Decimos que adolecer viene de adolescencia, que duele, porque es un cambio, y bueno, nada, estamos para eso. Felicitaciones muchísimas. Gracias, muchas gracias.